¡Suscríbete al canal! A propósito, ¿ya sacaste tu matrícula? No, 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 no. Si este lo que quiere es montar su empresa, Andreita. Uy, pero entonces con mayor razón debes sacar la matrícula, ya que ella acreditará tu historia profesional y desde el principio te garantizará mejores oportunidades. Sí, puede que al principio necesite conseguir trabajo. Aún más, Pedro. En cualquier etapa y en cualquier rol de nuestra vida como ingenieros, la matrícula profesional es el documento que legitima nuestras acciones. ¡Ja! ¿Te imaginas todo este talento de muchacho andando por ahí sin matrícula? Ay, no, Andréito. Este es siempre la pila del curso, ¿no? ¡Qué cosita! Pero le tengo una noticia. Este no salió aún más listo. ¿No ve que es mi sobrino? Sí, tío. Ya tengo la matrícula. Eso fue de una. ¿Quieren trabajar conmigo? Para sacar la matrícula profesional de Ingeniería Química, por favor diríjase a CPIQ. Transformamos. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Vivimos en un delicado equilibrio entre procesos y transformaciones. Este es nuestro hábitat y muchas de las decisiones que lo sustentan provienen de nosotros, los ingenieros químicos. Con nuestras decisiones podemos facilitar la vida a millones de seres humanos, pero también debemos garantizar que ese delicado equilibrio se mantenga para todos. Es por eso que en nuestra formación, además del conocimiento, se forja la responsabilidad. Más allá de lo correcto, moral y legalmente, nuestra matrícula profesional le garantiza a la sociedad que siempre obraremos a conciencia y con conocimiento de las implicaciones en cada proceso y transformación en los que tengamos participación. Los ingenieros químicos, además, tenemos un código de ética y una normatividad que nos rige y que junto a las demás ingenierías nos hace una profesión confiable y respetada en el ámbito mundial. De lo molecular a lo astronómico, en un constante perfeccionamiento de nuestras prácticas, los ingenieros químicos transformamos la sociedad. CPIQ. Transformamos. Hola, ¿sabe usted qué es el CPIQ? Venga, le cuento. El CPIQ es el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y es la entidad del Estado, o sea, suya y mía, que expide la matrícula profesional a los ingenieros químicos en Colombia e incluso a los extranjeros. Y vigila para usted y para mí que lo hagan todo muy bien cumpliendo nuestro código de ética. Vela por el cumplimiento del código de ética profesional para garantizarnos a usted y a mí que haya cada vez mejores ingenieros químicos de aquí y de aquí. Colabora con las universidades para que todo el tiempo se formen esos ingenieros químicos que la sociedad necesita. Estimula todo el tiempo a esos ingenieros químicos que sacan la cara por el avance del conocimiento y que son para nuestro gremio un orgullo como profesionales y como personas. Y por último, el CPIQ le cuenta al gobierno cuáles son los problemas que pueden causarnos aquellos colegas que lamentablemente no conocen o no siguen nuestro código de ética. Si usted, mi querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún caso que debamos conocer o si quiere saber más sobre la normatividad y las funciones de nuestro consejo, por favor, no duden en ingresar a estos, sus dominios, que en ellos con mucho gusto le atenderemos. CPIQ. Transformamos. Buenos días. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar. Muchísimas gracias por su puntualidad. Les habla Daniela Barbosa. Yo soy la comunicadora social del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Como es de nuestra ley, digamos, es una función de nosotros colaborar y cooperar con las asociaciones y sociedades gremiales y científicas de la ingeniería química en el Estímulo y Desarrollo de la Profesión. Estamos hoy apoyando este webinar de PBC junto a Acoplásticos, junto con la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, ACIQ, y con IDEAN, que en esta mañana tenemos a una representante, Ángela Milanés. Entonces, le damos la bienvenida y esperemos que se disfrute en este webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a Acoplásticos por esta invitación a participar en este espacio. En IDEAN somos líderes en la formación de ingenieros, arquitectos, y todo el gremio de la construcción en general en América Latina. Lo hacemos por medio de la educación continua. Lo hacemos también por medio de un club de negocios en el que creamos espacios de networking, ruedas de negocio, lanzamientos de productos. Y también tenemos un espacio de la comunidad de IDEAN, donde todos nuestros clientes pueden estar enterados de todo lo que está pasando a su alrededor y pueden también aplicar a las oportunidades del sector que se vayan generando. También en nombre de APROPOS, les damos la bienvenida. Para los que no conocen APROPOS, son la Gremiación de Ingenieros Hidráulicos y Sanitarios de Colombia. Vamos a estar dejándoles la página web de INDEAN para que nos conozcan y se formen. Y también les voy a dejar la página web de APROPOS para que los visiten y se animen a ser parte de esta asociación. Por ser parte de esta asociación también tienen muchos beneficios con nosotros. Paola, a ti muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es un gusto apoyar este tipo de iniciativas y participar en este tipo de encuentros. Y bueno, nada, seguimos muy atentos a resolver cualquier duda o inquietud o interés que surja. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Ángela, por el saludo. Buenos días a todos los asistentes. Les damos la bienvenida y les agradecemos por su interés en este webinar. Mi nombre es Paola Ruge, yo soy la Coordinadora Técnica de Acoplásticos. Por parte de la asociación, queremos agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Química, a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, por el apoyo con la plataforma INDEAN y a PROCOF, por esta unión que realizamos para ejecutar charlas de interés para el sector. El webinar de hoy lleva por nombre de recuperación del PBC postindustrial y postconsumo. Las temáticas que se abordarán en este seminario son sostenibilidad del PBC frente a otros materiales, economía circular del PBC y gestión de residuos de PBC en obra. Las memorias se las enviaré por correo electrónico posterior al webinar y las preguntas las pueden realizar en la caja que aparece de chat en la plataforma. Al final del seminario dejaremos un espacio para contestarlas y se las extenderemos al conferencista. Como panelista nos acompaña Hember Barbosa, él es especialista en gestión de proyectos y MBA, cuenta con una experiencia de más de 15 años en el sector y actualmente es director de distribución en Durman, Colombia. Al ingeniero Barbosa, muchas gracias por su participación en el seminario que está enmarcado en el ciclo de webinars sobre PBC que lidera la mesa del PBC de acoplástico. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra para que pueda dar inicio el ingeniero Hember. Adelante, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, imagínense que en el mundo nosotros consumimos 25 millones de toneladas de PBC al año y para el año 2019 se estimaba que tan solo el 4% era reaprovechado, reutilizado. Una cifra muy inferior a otros termoplásticos tipo PET que nos lleva a pensar a la industria del PBC, cómo estamos haciendo las cosas y hacia dónde queremos ir si queremos un mundo realmente sostenible. Quiero agradecer a INDEAN, a COPLASTICOS, al Consejo Colombiano de Ingeniería Química, a PROCOF por la invitación y por supuesto, mil y mil gracias a todos ustedes los que están acompañándonos hoy en este seminario. Voy a iniciar, para los que no conocen, diciendo quién es Durman. Durman es una compañía que se encuentra en Colombia y es pionera en la utilización del PBC. Nosotros llevamos más de 60 años, 61 años para ser más exactos, utilizando este material, esta materia prima en toda América Latina. Somos parte del grupo empresarial de Aliaxis, quien es fabricante y líder mundial en sistemas de conducción, de fluidos y energía. Nos encontramos en los cinco continentes, en más de 40 países y tenemos aproximadamente 16 mil colaboradores a través de diferentes marcas en Colombia, Durman y otras a nivel mundial. Los temas que vamos a tratar hoy, generalidades del PBC, los sistemas de certificación sostenibles en Colombia, PBC y sostenibilidad, soluciones innovadoras y el programa de sostenibilidad que está llevando Durman en estos momentos en obra con nuestros clientes. Bien. Generalidades del PBC. El PBC es un compuesto fabricado 60% por sal común y 40% por etileno. El etileno lo podemos extraer del petróleo, de gases o de biocombustibles que a su vez son extraídos de la caña. Tiene muchas ventajas. Por ejemplo, se puede reciclar hasta ocho veces. No transmite olor, no transmite sabor, es muy liso, por lo que la conducción de fluidos es bastante eficiente. Su uso se puede extender hasta 500 años y esto es muy importante. Digamos que no es un termoplástico de un solo uso. Cuando yo instalo tuberías para aguas residuales o para agua potable, pues siempre están en continuo uso a las 24 horas del día y el uso promedio en tuberías es de 70 años. El 85% del PBC en el mundo, afortunadamente, se usa para materiales de larga vida y es un material que nos acompaña todos los días, a toda hora, porque cada vez está más presente no solo en los sistemas constructivos, sino en los empaques para medicamentos. Puede estar en... Es muy utilizado en aviones, en automóviles, por sus propiedades autoextinguibles y resistentes. Es también utilizado en calzado, en ropa, aspecto que es muy sostenible. Muy sostenible, ¿por qué? Porque generalmente cuando usamos cuero, ¿cierto? Pues tenemos que tener gran cantidad de reses de ganado de donde sea que vamos a extraer y pues las heces de estos animales son muy contaminantes, son muy, muy contaminantes. Entonces, el reemplazo del PBC por estos materiales, así que seamos muy sostenibles. ¿Qué estamos haciendo en Durman? En Durman, Colombia, en los últimos años. Nosotros pertenecemos, como ya les dije, al grupo Aliaxis, y dentro de nuestras políticas está la sostenibilidad. La sostenibilidad es un tema bastante importante. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, porque muchos hablamos de construcción sostenible y de este tipo de cosas, pero no tenemos claro, claro que es, nos suena algo como ambiental, pero no solamente es esto. Pero en los últimos años hemos recibido, reducido el scrap un 60%, ¿cierto? El scrap es ese residuo postindustrial que se genera a través de nuestros diferentes procesos de fabricación. El 99% del mismo se reprocesa para ser utilizado de nuevo en tuberías, de nuevo en accesorios. El 0.5% es utilizado como purga para limpiar la máquina, el cañón de la máquina que mediante el proceso de extrusión elabora los tubos y el 0.04% va hacia gestión de residuos, hacia gestores de residuos, que tampoco se desperdicia, sino que es utilizado en otros productos que no son ni tuberías ni accesorios para productos alcantarillados o la parte eléctrica. Nuestra planta en este momento es considerada de alto rendimiento y esto lo hemos logrado modificando nuestros procesos, alimentaciones automáticas a nuestras máquinas, a nuestras tolvas, mejoras en el compuesto y una serie de políticas que venimos implementando en planta, todo con el fin de mejorar o de reducir la producción de este tipo de residuos. ¿A qué conlleva esto? No solamente la parte ambiental, sino a una mejora en los costos de producción. Sostenibilidad. Sostenibilidad o sustentabilidad que son sinónimos ¿en qué consiste? Consiste en satisfacer las necesidades de la población actual. Los humanos que actualmente poblamos la tierra con comodidades, pero sin sacrificar la capacidad futura de otras generaciones. Si alguien en la casa tiene aquella generación llamada Millennial, ven que con toda la razón están preocupados por este tema. Ellos generalmente nos agradecen todos los avances tecnológicos, nadie utiliza internet como ellos, nadie utiliza los teléfonos portátiles como ellos, nadie viaja más que ellos. Todos esos avances tecnológicos los agradecen demasiado, pero nos han hecho caer en cuenta de algo y es que estas generaciones que desarrollamos todos estos avances tecnológicos no pensamos en el futuro, ellos sí están pensando mucho en el futuro. Entonces, usualmente ellos van a hablar de huella de carbono, economía circular, sostenibilidad, lo tienen muy claro. Desde pequeños los que hemos vivido con hijos que en este momento son de esa generación, sabemos el tema de las tres R's porque en el colegio lo inculcaron mucho y es algo demasiado bueno, lo de reciclar, lo de reutilizar, lo de reducir, es algo muy importante. La sostenibilidad se basa en tres temas, la primera la protección medioambiental, como ya lo hemos hablado, la segunda el desarrollo social que es bastante importante y la tercera el crecimiento económico, sin el cual el desarrollo social muy difícil se va a dar. entonces, ¿qué pretende? Que crezcamos económicamente con desarrollo social, social, pero protegiendo el medioambiente. Esa sostenibilidad, eso es construcción sostenible. ¿De dónde viene? Nace de Naciones Unidas, ¿cierto? Quien dicta 17 objetivos de desarrollo sostenible que son una meta para el año 2030. Digamos que Naciones Unidas se dio cuenta que nosotros no veníamos prestándole mucha atención al tema. Estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible y todos como miembros de ella pues establecieron políticas para su respectivo cumplimiento, entre ellos Colombia, que es miembro de las Naciones Unidas. Para lo que nos compete, desarrolló la resolución número 0472 del 2017 perdón y por la cual se establece la gestión de residuos. Las reglamentaciones son de obligatorio cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo? Reducir, valorizar, reciclar y reutilizar en obra. Esto es algo muy importante. Los clientes de Durman nos decían miren, yo nunca había valorizado cuántos son esos desperdicios en obra y realmente es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que se desperdicia en obra. Bien, esa resolución como dijo 0472 es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las metas? Para el 2030 las metas de aprovechamiento deben ser el 30% de los residuos de construcción. ese 30% de los residuos de construcción para horas de demolición o para horas de construcción equivale a todos, todos los residuos que se generen en obra desde el momento de la excavación. Quiere decir que esas tierras que yo voy extrayendo también hacen parte de ese objetivo. Tiene que ser certificado ¿por qué? Por gestores ambientales que están debidamente certificados con las entidades valga redundancia ambientales a que lleve el lugar. Caso de Bogotá, Secretaría de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Los sistemas de certificación que es algo de lo que estamos hablando y está muy ligado al tema son varios. Hay muchas obras que son sostenibles y esto lo vamos a ver poco a poco y se va a venir incrementando. y estas obras de certificación sostenibles tienen ciertos tipos de prácticas. Esas obras de certificación sostenibles tienen que ver mucho con lo que es el tema de sostenibilidad, tienen que ver mucho con lo que es el tema de vivir cómodamente, de productos innovadores, bueno, todo este tipo de cosas y hay varias. La más utilizada en Colombia LIT y creo que en el mundo entero, pero vienen otras como Brim, vienen otra como Edge que patrocina mucho Camacol y nosotros en Colombia tenemos Casa Colombia. Hay muchísimas en el mundo y cada vez van a ver más. Para los que tienen un poquito más de años van a recordar lo que era el famoso ISO 9000 y algunas de las compañías decían ¿qué es ese ISO 9000? Bueno, es un sistema ¿cierto? de gestión de calidad y al principio como que eran muy pocas las que lo tenían. Este tipo de sistemas de certificación cada vez van a ser más y hay muchísimas que se están aplicando en el país y para cualquier tipo de obra desde obras tipo BIS tipo BIP hacia arriba. Hay muchísimos muchísimos básicamente porque dan muchos beneficios tanto para la vivienda de las personas no son lo que llamábamos edificios enfermos no vienen a enfermar a las personas porque tienen ciertas características que hacen que sea cómodo y confortable vivir en ellos como para los constructores y aquellos que compran este tipo de proyectos porque tienen ciertos beneficios tributarios entonces cada vez vamos a ver más los sistemas con certificación además porque hablando de la parte generacional los millennials ya son los que vienen viviendo comprando este tipo de proyectos y para ellos es muy importante el tema de la certificación y la parte ambiental como ya lo hemos dicho. La certificación LEED que es la más conocida tiene cuatro tipos de certificados está el platino el oro el plata y el certificado sencillo como tal y cada una se va otorgando basándonos en diferentes puntos que va cumpliendo el constructor o quien desarrolle la obra ¿cierto? hay aspectos muy importantes como es la innovación en diseño el ahorro en energía y el ahorro en agua la calidad ambiental inferior y aquellos materiales o aquellos productos que sean innovadores y que por supuesto lleven a que tengamos una que sea más confortable el proyecto pero que reduzcamos la utilización de materiales para el constructor muy beneficioso generalmente un proyecto con estas características da mayor productividad el punto de equilibrio es más rápido el posicionamiento de la compañía va a ser mayor hay incentivos financieros y el cumplimiento de las certificaciones facilita que otras normas a su vez se vayan cumpliendo otras normas que son exigidas legislación en Colombia cada vez mayor aquí pueden ver algunos de los ejemplos no me voy a detener en cada uno de ellos como pueden ver está la resolución 472 del 2017 la gestión integral de residuos pero también está lo que es envases economía circular edificaciones sostenibles etcétera 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 PVC y sostenibilidad hace no muchos años nos preguntábamos qué tan sostenible es el PVC y sería una trampa si los productores o aquellas compañías que nos encargamos de transformar el PVC hiciéramos un estudio sería como una trampa como que no no se creería pero afortunadamente en el año 2017 la compañía Sustainable Solutions Corporation que a nivel mundial es bastante tiene un renombre muy bastante en la elaboración de estudios de sostenibilidad hizo el estudio para el PVC no solamente esta compañía se involucró en el estudio sino que también estuvo NSF es una compañía muy importante que se encarga de certificar y hacer test a los productos para ver qué tan cuál es el cumplimiento de los mismos basado en esos estándares su sostenibilidad y qué afectación tiene sobre la salud humana el uso de los mismos y estuvo también un panel de digamos como jueces independientes que valoraron este estudio el estudio es llamado análisis del ciclo de vida de las tuberías de agua y alcantarillado de PVC que es el uso que se da mayormente y análisis comparativo de su sostenibilidad o sustentabilidad con los materiales de otras tuberías que utilizamos a veces nosotros escuchamos que los PVC o que el plástico son muy son muy malos y dañan el medio ambiente y nos muestran el mar pero no especifican qué tipo de plástico generalmente son los plásticos de un solo uso mientras que el PVC en la industria que nosotros desarrollamos es de una larga vida como dijimos ya pudo durar en tubos 70 años prácticamente la generación completa qué participantes hubo en dicho en dicho proyecto aquí están y por parte de Aliaxis estuvo IPEX que es la compañía nuestra en Estados Unidos el proyecto se desarrolló en Estados Unidos pero los componentes y características de acueductos y alcantarillados allá son muy similares a los de Colombia el informe si ustedes lo quieren descargar está en línea está en español está en inglés ya está traducido y habla del ciclo de vida de las tuberías de las tuberías de PVC que inicia desde la extracción y procesamiento de las materias primas lo que es la fabricación cierto y transformación en otros productos transporte y distribución instalación uso y mantenimiento y reciclaje y eliminación final nosotros no somos fabricantes fabricantes de PVC somos transformadores de PVC pero dentro de este ciclo de vida circular ya nos encontramos desde la etapa 2 a la etapa 5 cuatro etapas de 5 economía circular que es muy sencillo la economía circular lo que trata es el ciclo de vida de la producción y el uso pero llevándolo a un tema de reuso y reciclaje para que los productos o la materia prima tengan una mayor vida eso es sostenibilidad hacer que el producto tenga una mayor vida ¿por qué? porque voy a gastar menos porque no voy a consumir otras materias primas porque con esos nuevos productos voy a dar más calidad de vida a las personas entonces eso es la economía de circular con lo que está comprometido Durman y con lo que está muy comprometido es muy extenso es muy extenso el informe pero aquí hay algunos de los factores que quise compartir el primero es la emisión de dioxinas estimadas entre una planta o la producción de PVC y transformación de PVC hierro acero y cemento que son como los dos competidores más grandes en lo que respecta a tuberías de PVC las dioxinas son unos componentes orgánicos que son tóxicos para los seres humanos y aquí podemos ver cómo en la producción de PVC es muchísimo menor en la producción de cemento y en la producción de hierro y de acero podemos ver acá también emisiones de dioxina que de pronto es el tema más preocupante dentro del informe cómo varía ¿cierto? entre una planta de PVC con monómeros de vinilo de PVC frente a una de hierro dúctil y finalmente algo que de pronto muchos sabemos pues el deterioro que sufren las tuberías de hierro básicamente por temas de corrosión ¿cierto? versus el no deterioro o el desgaste que sufren las tuberías de PVC que son como ya hemos dicho muy duraderas lo que obliga en el caso del hierro a hacer reemplazos mucho más cortos y a mantenimientos periódicos dentro de este tema de disminuir y de seguir brindando la misma confortabilidad a las personas nosotros tenemos varias soluciones hay algunas compañías con las que hay que tener cuidado porque tienen un tema de greenwashing que es una sostenibilidad mentirosa que creen que por cambiar el logo o por poner las etiquetas de color verde son sostenibles esto está ocurriendo desafortunadamente mucho en el país en el tema de los cementos solventes por ejemplo que son los materiales con los que se unen los tubos y los accesorios cierto está ocurriendo demasiado y no están siendo respetuosos con ningún tipo de norma pero están brindando una falsa apariencia de sostenibilidad algunas tienen la palabra eco y con la palabra eco las personas tienen mucha confusión porque eco les suena ecología y lo que están tratando decir es económico y básicamente económico ¿por qué? porque se utilizan materias primas que son más más baratas efectivamente porque no son sostenibles nosotros en en Aliaxis y en Durman hacemos que la vida fluya aquí dice hacemos que la vida fluya en inglés we make light flow y hacemos que la vida fluya porque no nos consideramos una compañía de tubería nos consideramos una compañía que brinda productos para la vida para soluciones sanitarias sin soluciones sanitarias podemos estar expuestos a enfermedades etcétera etcétera brindamos soluciones que llevan agua potable brindamos soluciones que llevan energía todo esto que nos ayudó durante la pandemia todo eso es lo que nosotros brindamos fuimos los primeros en traer los cementos solventes no contaminantes o de bajo contaminante al país estos cementos solventes tienen unos compuestos orgánicos volátiles muy bajos por lo tanto no detrían la capa de ozono ni la salud de las personas trajimos también el aplicador anteriormente las personas o los plomeros estaban acostumbrados incluso a utilizar sus manos para hacer este tipo de uniones con todos los problemas que tenían tenemos una planta certificada en cementos solventes muy sostenible aquí está el tema de los aplicadores y aquí está el tema de la certificación low-view-see sistemas de alcantarillado que se desarrollan imagínense un sistema de alcantarillado que se desarrolla o se ensambla directamente en obra y qué ventajas tiene esto y miren los diámetros que estamos utilizando hasta 120 pulgadas ahí podemos ver a la persona en uno de los accesorios esto que tiene de ventajas fácil miren mientras que una persona o una compañía perdón puede utilizar hasta 6 camiones para llevar tubos de 6 metros nosotros necesitaríamos solamente uno básicamente ¿por qué? porque podemos armar o ensamblar el tubo directamente en obra y de la longitud que se quiera sin tener que utilizar uniones u otro tipo de accesorios para empatar tubo con tubo los interceptores de grasa estos son hechos en policropileno pero son hechos con material reprocesado y son muy importantes primero porque atrapan el 93% de las grasas ¿cierto? lo que conlleva a que las tuberías de PVC se tengan que reemplazar menos ¿por qué? ¿por qué razón? porque las tuberías de PVC no transportan olor no transportan sabor son muy livianas y fluye el agua perfectamente a cualquier tipo de fluido pero las grasas taponan este tipo de tuberías con el tiempo si las grasas son capaces después de todos los procesos que tenemos a nivel interno de tapar arterias y venas mucha mayor razón de tapar tuberías así sean de PVC mucho más rápido que van a tapar tuberías de concreto o de hierro pero esto es lo que hacen los interceptores de grasa y facilitan la eficiencia de las plantas de tratamiento de agua residual ya que al ingresar menos grasas a ellas no se genera una capa de grasa sobre la superficie del agua y las bacterias que son las encargadas de realizar toda esta tarea pueden recibir la luz solar y seguir trabajando de manera adecuada bien Craloy rápidamente que es un sistema de tuberías que es utilizado no solamente en la parte interna de las edificaciones sino en la parte externa ya reemplazando al metal que no necesita prácticamente mantenimiento y que es muy muy versátil en su instalación ¿cierto? Estudor para finalizar otro de los productos que tenemos innovadores y que está haciendo Estudor Estudor está reemplazando en los edificios todo lo que son las tuberías de ventilación entonces imagínense aquí la reducción de PVC ¿cierto? porque está reemplazando todas esas tuberías por una serie de válvulas que no requieren mantenimiento que requieren que dan una mayor duración que facilitan lo que es o regulan las presiones positivas y negativas evitando que los sifones se lleguen a drenar o se lleguen a secar y existan malos olores en las edificaciones con grandes proyectos a nivel ya nacional a nivel internacional ¿cierto? y ahí como digo se presenta una serie de reducción en lo que es instalación y mantenimiento de tuberías tenemos ya varios casos de éxitos y para terminar está nuestro programa de sostenibilidad en obra este programa de sostenibilidad en obra es muy importante para nosotros porque pensando nosotros en esa economía circular decíamos bueno ya digamos que en la fábrica y en las plantas estamos muy bien lógicamente tenemos que seguir mejorando la generación del scrap o del residuo postindustrial pero ¿qué pasa con ese pvc que no se utiliza en obra ¿cierto? que la gente lo trata como como desecho ¿qué vamos a hacer con eso? entonces estamos apoyando a los constructores y a los instaladores con la resolución 472 para eso desarrollamos el programa Construyamos Juntos Un Mundo Mejor que es el programa de gestión de residuos en obras de demolición de pvc y de cpvc en Colombia requisitos para estar en el programa primero pues que sean clientes 100% Durman que utilicen nuestros sistemas estamos ya prácticamente en un 80 o un poco más de nivel nacional a nivel nacional implementándolo desarrollándolo estamos en Barranquilla en Medellín en Cali en Bogotá en Ibagué y en toda la zona metropolitana de estas ciudades que es donde más se desarrollan los proyectos la obra debe tener dependiendo de la zona ciertos ciertos metros cuadrados de desarrollo de construcción bien en una obra si el pvc hace parte de la construcción como tal ¿cierto? del proceso constructivo como tal es decir ahora vemos muchas obras en las que se está utilizando material de pvc modular ¿cierto? en la que se está utilizando para ventanas o en la que se está utilizando como puertas el residuo de pvc en esas obras es del 2% aproximadamente aproximadamente si se utiliza en tuberías hay diferentes estudios que dicen que ese volumen de residuos de pvc equivale al 0.02% de los residuos generados en obra entonces el pvc no es que sea o tenga un peso digamos dentro de ese tipo de residuos significativo realmente es muy poco lo que se genera ¿por qué desarrollamos el programa? por la política de sostenibilidad de Aliaxis y de cada una de sus compañías por los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y de la UNESCO por ayudar al mundo por pensar en las generaciones futuras y por el apoyo a nuestros clientes constructores instaladores en el cumplimiento de la resolución 472 del 2017 que como les dije cada dos años va incrementando hasta llegar al 2030 y tener un poco más del 30% de residuos ya aprovechables entonces ¿qué hacemos nosotros? lo primero que hacemos es adecuar el punto limpio punto limpio punto ecológico en donde se debe depositar todo lo que sean residuos de pvc este punto ecológico es muy importante básicamente porque está como ustedes pueden ver muy bien señalizado cada uno de ellos tiene tres contenedores y algo que hicimos cuando estábamos desarrollando el plan es ¿a quién le compramos los contenedores? o ¿de qué material deben ser los contenedores? y nos pusimos a pensar y dijimos ¿por qué comprar y por qué no reutilizar algo que tengamos en nuestras plantas ¿cierto? en nuestra compañía que pueda servir de nuevo para desarrollar esta labor para darle una segunda vida y empezamos a desarrollar estos contenedores que han gustado mucho le han gustado mucho a la industria de la construcción y que son esos materiales en los que viene parte de la materia prima que nosotros utilizamos básicamente aquí que es nuevo los avisos que están hechos en pvc de forma tal que cuando ya no se puedan utilizar puedan ser también reciclados entonces tenemos estos tres tipos de contenedores uno para pvc reciclable uno para pvc que no sea reciclable que ya pueda estar contaminado y el otro para lo que son los cementos solventes más conocidos como soldaduras que vienen envasados en vidrio o que vienen envasados en empaques metálicos ¿qué hacemos además? vamos hasta la obra posterior a la instalación del punto limpio y comenzamos a capacitar a las personas que van a interactuar con él ¿en qué los capacitamos? en temas de sostenibilidad ¿cierto? buenas prácticas de instalación para que existan menos residuos reducción del desperdicio del producto la clasificación o cómo deben arrojar o disponer estos residuos dentro de los contenedores la aplicación correcta de cementos solventes básicamente porque este es el punto en el que más nos hemos dado cuenta fallan los instaladores y en donde se generan más residuos es algo que no es complicado de hacer pero muchas veces la inexperiencia o el afán ¿cierto? hace que se aplique mal y se generen más residuos finalmente la manipulación y transporte adecuado de tubidades y accesorios para que no los lleguen a dañar dentro de la misma obra ¿qué pasa después? con el punto no somos nosotros los que recogemos el material no somos nosotros los que disponemos del material inicialmente se pensó en hacerlo así pero hablamos con las secretarías de salud y los demás organismos que se encargan digamos de la parte ambiental en las diferentes zonas del país y fue ahí donde conocimos los gestores ambientales o los gestores de residuos que son certificados por estas mismas entidades y que además están conformados por personas que se dedicaban antes a lo que era reciclaje con este tipo de programas estas personas están teniendo una mejor calidad de vida digamos que están como profesionalizando su labor su importante labor en el mundo y ellos han formado este tipo de empresas y se están beneficiando de esto entonces ellos están certificados van a la obra certifican o miran que de verdad esté correctamente dispuesto dispuesto el residuo lo pesan van a sus a sus centros de almacenamiento temporal lo reciclan lo separan de nuevo perdón cierto ven que se puede reciclar que no se puede reciclar y es cuando expiden a las constructoras certificados como el que estamos viendo acá en el que les dicen mire recogimos tanto y de ese tanto pudimos reciclar esta cantidad de material lo pudimos volver a aprovechar aquí hay algunos ejemplos de los puntos limpios nuestros lo que era el antes lo que era el después del punto y de la gestión cierto en diferentes obras hemos participado en las obras certificadas más importantes del país este es el edificio EAN Legacy de la Universidad de EAN que ha tenido varios premios de sostenibilidad y en los que pudimos participar no solamente con nuestros productos sino con el programa Construyamos Juntos Un Mundo Mejor ¿Para qué se reutiliza ese PVC? no se no se vuelven a generar tuberías no se vuelven a generar accesorios cierto se combina con otro tipo de termoplásticos con madera generalmente y se están produciendo parques infantiles para niños se están produciendo escritorios incluso la Alcaldía de Bogotá tenía hasta hace poco un aviso en televisión en el que mostraba ese tipo de pupitres que se está generando a través del reciclaje de termoplásticos en topes para parqueaderos en esferos en tapas para alcantarillas que evitan que se las estén robando por el tema del metal etcétera etcétera con nuestro programa de gestión de residuos para terminar los invito a seguirnos en nuestras redes sociales durman colombia tanto en facebook landing y en instagram y una vez más agradecerles a todos ustedes por la invitación y por estar hoy en esta charla no sé no sé si tengan algún tipo de preguntas si muchísimas gracias por la presentación creo que fue bastante sustanciosa interesante en el momento no tenemos preguntas invitamos a los asistentes a que las realicen a través del chat no sé ángela si de pronto quieras comentar algo antes de cerrar no paola por mí está muy bien darle las gracias a todos los asistentes por la participación a ustedes por la invitación e invitarlos muy especialmente a que visiten nuestra página web y se enteren de todas las novedades que tenemos para ustedes cualquier cosa ahí está mi número telefónico y mi correo si no les respondo básicamente es porque seguramente estoy en otra en otra en otro webinar en otra charla pero me comprometo responderles por whatsapp si lo necesitan excelente creo que recibimos una pregunta y es ¿qué otro tipo de materiales se podrían asociar con el trabajo que están desarrollando con tubería? bueno nosotros somos expertos en en pvc ¿cierto? básicamente pero también desarrollamos o trabajamos otro tipo de plásticos como el polipropileno y el polietileno para interceptores de grasa y como lo comenté generalmente ese polipropileno y ese polietileno que tienen ciertos usos son los que estamos utilizando como reproceso para hacer lo que son los interceptores de grasa entonces básicamente conocidos ese tipo de materiales que son los que más utiliza nuestro nuestro grupo listo no recibimos más más preguntas sí acá tenemos otra ¿qué hacen con el material que no se puede reciclar? bueno como les dijimos el material que no se puede digamos o que no utilizamos en obra ese 0.05% lo utilizamos a gestores ambientales que si lo están utilizando en el desarrollo de estos últimos productos que ya son ya son para otro uso como el de los parques infantiles las alcantarillas o esto hay otro material que nosotros digamos decimos es peligroso ¿por qué? porque son cementos solventes y los cementos solventes son inflamables pero ¿qué pasa? generalmente cuando en la obra ya se termina de utilizar este material el residuo es mínimo 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 quedan prácticamente los envases casi limpios estos envases también son reutilizables se utiliza se vuelve a convertir la hojalá en envases y el vidrio que es ámbar se vuelve a utilizar para envases de vidrio ámbar ya hay un porcentaje muy pequeño muy pequeño muy pequeño que si va básicamente ya no se puede utilizar tiene que ver mucho con obras de demolición y todo esto y es cuando ya el material está contaminado con algo de cemento o ha sido utilizado hace mucho tiempo en instalaciones sanitarias y estos materiales si son depositados depositados en lo que llamábamos las escombreras que están autorizadas por cada una de las secretarías de medio ambiente pero realmente es muy poco muy poco lo que va a terminar allí tengo otra ¿se ha hecho algún estudio de las posibles sustancias tóxicas que se puedan generar en el material reciclado? en el material reciclado sustancias tóxicas pues como te digo generalmente casi todo es reutilizado ¿cierto? se hablaba hace mucho tiempo hace mucho tiempo y en principio cuando empezamos a utilizar el PVC que había en algunos compuestos que podían ser peligrosos pero digamos que la industria ha avanzado bastante ha cambiado a este tipo de compuestos para un ejemplo lo que está ocurriendo con los EPVC que ya no contaminan medio ambiente no contaminan salud entonces ese PVC de última generación si llega a generar algún tipo de sustancia nociva va a ser mínima va a ser mínima en estos momentos a eso va a encaminar a la industria ¿no? de hecho lo que estábamos viendo también el el etanol pues puede ser el el compuesto que se utiliza para la fabricación del PVC efectivamente puede ser extraído de petróleo puede ser extraído de gases pero ya también puede ser extraído de la misma forma que el bioetanol de la caña entonces seguramente y a futuro se van a empezar a utilizar más este tipo de productos para la elaboración del mismo listo no tenemos más preguntas Jember nuevamente muchísimas gracias si de pronto surge alguna otra inquietud posteriormente me la pueden enviar al correo técnica arroba acoplasticos punto rg y se la redirijo a Jember o directamente a Jember si tienen algo demasiado específico para que para que se aclare sin embargo completamente dispuestos a resolver alguna otra pregunta que surja Jember nuevamente muchísimas gracias y a todos los asistentes gracias por asistir que estén muy bien a ustedes mil y mil gracias que estén muy bien feliz día Jember hasta luego hasta luego m y y Gracias.